Si somos realistas y nos vamos a lo que son los números, te vas a dar cuenta que nosotros estamos mejor colocados en la tabla, que hemos venido jugando mejor al fútbol también es una realidad, pero te repito, nada de esto importa, el domingo a las 4 de la tarde todo esto se borra, se deja a un lado y en el terreno de juego es una nueva historia, es un nuevo partido y ahí se demuestra quien juega mejor al fútbol en este partido y quien es capaz de demostrar que es superior al otro rival, entonces realmente no te puedo decir ahorita quien es la víctima, quien llega, tal vez te puedo decir que a lo mejor si somos nosotros favoritos porque estamos en casa, porque tenemos la obligación al estar en casa de conseguir un triunfo, eso si te lo puedo decir, pero dependerá de nosotros, si hacemos nuestro fútbol, si hacemos lo que nos piden Miguel en el terreno, como lo sabemos ejecutar y conseguimos ganar ese triunfo, pues entonces te mostraremos que estamos en el mejor momento. Si tú quieres ser campeón, si quieres demostrar que eres el mejor equipo del fútbol, Miguel, tienes que ganarle a todos, no solamente puedes ganar 3 partidos por torneo, yo lo vivo imaginando lo que vamos a ganar, sin duda que para la afición americanista, para lo que son la historia de estos partidos es algo muy importante, sin embargo creo que debemos darle el merecido respeto y jugar este partido de la manera como debemos hacerlo, no debemos dejarnos llevar por la pasión, sino jugar inteligentemente, jugar como nosotros sabemos hacerlo en nuestros mejores partidos y estar muy concentrados en cada minuto, es la manera como vamos a poder obtener el triunfo de una manera más sencilla. Yo no tengo ninguna duda de que así va a ser, no tengo duda de que la afición americanista va a estar presente el domingo en el Azteca, que va a haber mayoría de americanistas en el Azteca, eso no me queda ninguna duda porque las entradas que hemos tenido y el apoyo que hemos recibido por parte de la afición ha sido muy buena, mejorable y este partido, este domingo no tienen por qué ser la excepción, entonces en eso estoy tranquilo, que vamos a tener mucho apoyo de parte de nuestra afición y nos tocará a nosotros responder a este apoyo con un buen fútbol, un buen partido y un triunfo aquí en casa.